Todos me conocen por Marquitos Toys, vengo de Culichi donde nací yo Así son las cosas lo que me toco, yo nunca me rajo, saben soy de acción Pido mis palabras siempre para hablar, todo lo que sueñas lo puedes lograr Aunque estoy muy morro tengo seriedad, directo y sencillo me distingo más Pitole es conmigo para ruletear, mi compa chiquete no se queda atrás Son muy buenos lazos los que existen ya, con mi compa y Asper nos irán tomar Este fue un regalo, el que ya nombré, familia y hermanos los que dan poder No se ocupa mucho para progresar, piénsenla poquito y la pueden lograr No se vayan a enredar, ni tampoco piensen mal Con esfuerzo lo gané, la verdad me va muy bien Y ahí le va compa Marquitos, puro grupo Delta Compa Estamos teniendo apoyo de la gente últimamente Lo he estado viendo y nos lo dirías a la gente Se han notado Machina en estos días, hay que hacer algo para agradecer el apoyo Tengo la receta que curé el 2% bien, una convivencia Estoy hablando con los players que tenemos mucho apoyo de la gente Hay que ver la manera de agradecerles por ellos, regalarles algo, hacer algo Algo bien y bien hecho, estamos de acuerdo Tengo la receta que curé el dolor, y si necesitan no ocupan doctor Aquí soluciono la cosa en calor, dolor de cabeza lo que quito yo Allá por barrancos me ven transitar, corbe de azulito que bonito está Robo las miradas siempre al pasar, quemando llantitas por el bulevar Recuerdo en Nogales lo que nos pasó, Copa Vitoria nunca se rajo Le dimos de frente con todo el bronco, pero el papelito de mucho ayudo Me ven de seguido, comiendo un suchón, saludos pa'l primo, que vive el rancrol Y si se me antoja ponerme a tomar, me voy al lavado, jalado, ay no más La vidora me sonrió, me dice el marquito estoy Herramienta Dios me dio, grabándome va mejor Los carros, los racers disfrutamos Para eso trabajamos, pero hoy toca descanso Ya se juntó la bola y va pa' largo Sabemos con quien contamos, ya varios vienen llegando Traemos las pilas puestas pa' relajo Se miran botellas de las finas Una que otra se empinan Para empezar el día Al tiro se ve el compa Vitoria Marco ya le pega un trago Chiquete anda del trampado Y el compa y Asper nunca los deja abajo Y al tiro con los dois Puro Grupo Delta Humildes y con la gente firmes La mano pa' servirles También voy a decirles También voy a decirles Balcales son derechos infalibles No se conforman con poco Sin hacer mucho alboroto Y pa' hacer negocio se le prende el foco Su chamba se la dejó a la vuelta Y una julio setenta Se sube a la cabeza Se fiestaron los chavalos tan calientas Porque hoy nos amanecemos Aquí los dois son primero Un saludo y en Culiacca nos veremos Nada es imposible cuando tienes la visión Nada es regalado Eso ya se demostró Me puse una meta La pude lograr No soy conformista Ya con día vamos por más Nada es imposible Para subir de nivel Nada es suficiente Si se trata de crecer Tengo mil historias Que puedo contar Desde muy morrillo Empecé yo a trabajar Y ahí vamos poco a poco No me rajo Y pa' que sepan Voy con todo En la chamba Tengo buenos resultados Y no crean que yo la hago de macizo Tengo los pies en el piso Y ahí vamos poco a poco Y a aquellos que no les guste Pues lo siento A mí nadie va a quitarme lo contento De seguido en mis carros Me desestreso Por el valecon Corriendo Y ahí vamos poco a poco Y esta va Para todos los que venimos de abajo Pumpa Puro grupo delta Nada es imposible Vive la vida al millón Nada a ser eterno Por eso disfruto yo Tiene la vida al millón Y ahí va a quitarme lo contento Y ahí va a quitarme lo contento Y ahí vamos poco a poco Y ahí vamos poco a poco Y a aquellos que no les guste Pues lo siento A mí nadie va a quitarme lo contento De seguido en mis carros Me desestreso Por el valecon Corriendo Y ahí vamos poco a poco Y ahí vamos poco a poco Duró un buen rato En la escuelita Por aplicado Le dieron salida Para las clases De esas de canto Nunca fue bueno Lo comprobaron Es una tumba Lo dejo claro No dijo nada Cargan coraje Se la pelaron Rápidamente Se puso al tanto De los negocios Y del mercado Un primo suyo Le echó la mano Con unos kilos Va a ir empezando De mala suerte De mala suerte No coronaron No pasa nada Le dijo al primo Son regalados Ahí la llevan poco a poco Apoyándose entre todos Lo importante es generar La costa se pone dura Y más en tiempos de lluvias El barco hay que controlar Y puro grupo Delta Y más en tiempos de lluvias Donde el amigo Tenía sus tiendas Siempre al servicio Veinticuatro horas Para surtirles A todos sus onzas De repente Cambió la cosa Dicen que un sapo Otros le dicen Que traía cola No muy seguido Baja pa'l rancho Pues los que estaban Ya se marcharon Guarda recuerdos Con sus hermanos Que de febillosa Reaban ganado Se prende el pecho Aguanta el llanto Se fue el mediano Y al más pequeño Se lo mataron En Culiacán Lo han mirado En una sierra montado Por el malecón pasar El estrés cura en las lunas Se la vive en las alturas Y la merca viene y va Y ahí quedó plebe Eso Yo soy el link Para mi raza Nunca me rajo Y en Puebla Tienen tu casa Me podrán ver Muy sencillito No soy de marcas Manejo un perfil bajito Un reloj vacío Me verán en mi muñeca Mala realidad es otra Y billetes me los pesa Viejo no estoy Soy un chavalo Pero la vida Me tiene bien correteado De Veracruz Originario San Andrés Tuxtlai Y mis primeros pasos Lo más sagrado Para mí han sido Mis padres Y mis santos Ni se digan Porque yo soy Babalao No soy mamón Ni selectivo Mi apoyo Brindo siempre Para mis amigos Sé que hay poder Muevo mis piezas Y cuando quiero Les armo un rompecabezas Yo quito y pongo Más bien a mi conveniencia Satánicos mis asuntos Romeo pa' las que sean Y ahí le va padrino Alfa Bravo Aquí andamos al millón Puro grupo de esta Compa Pablo Y su carnal Hijo de ochul Mi padre Orulas Abro caminos En situaciones muy duras Las gracias doy A mi padrino Que desde Cuba México Él ha recorrido Un angelito Que desde el cielo Me cuida De tantas hipocresías Es mi tía La que me guía Si al rancho voy Ahí me relajo Tengo caballos Árabes Para montarlos Y si me ven Ahí en la tierra Quizás culito Y me hechiciando En carretera Pa' mi mujer Jodidito Lo que ella quiera Para mí Ella es la más bella Con placer Les mi tarea Bronca cayó Hace unos años Yo perdí todo Me querían ver destrozado Todo acabó Mis abogados Un buen trabajo Y ahora andamos celebrando Con mi tierrito Me paseo Por donde sea Se es que ahora es mi compañera Y el que aquí anda Por un lado Que bonito es lo bonito Muy bendito es el trabajo El dinero se disfruta Cuando te cuesta ganarlo Sé muy bien De donde vengo No me quejo Ni me rajo Ando tapizando cerros Y no de mata De mangos Antes no teníamos nada Me pasaba batallando Decidí brincar en el cerco Ando acá con los gabachos El perico siempre es verde Se los dejé comprobado Con verdes hacemos verdes Y puros de esos gastamos ¿Cómo dice mi compa Rulo? Me cambió la suerte Por el lado oeste En gobierno se están preguntando Como el ángel agarro billetes Seguiremos trabajando duro Cosechando las matitas verdes Y que siga la mata dando clevadas Puro brumbo de esta compa Ahí le va mi amigo Servando Ya dejen la envidia a un lado Disfruten el triunfo ajeno Sé que hablan a mis espaldas Yo ni siquiera a los pelos Cada chango a su mecante Yo cultivo mi terreno No más no brinquen la barda Que les hago un cochinero Ezequiel y el compa niño Por un lado me acompañan Bajamos a la angelina Con las cajuelas cargadas Mucho agradezco al de arriba Porque no nos falte nada Por el bien de mi familia Y el bebé que tengo en casa Me cambió la suerte Por el lado oeste Como extraño la costa y el rancho Pero acá es donde están los billetes Seguiremos trabajando duro Cosechando las matitas verdes Y así nomás compadre Rulo Cosechando las matitas verdes viejo Y así seguiremos plebes No fue petición Fue un detalle mío Porque toda historia Merece un corrido Yo ya canto un joven Pero ni tan joven Porque ya tiene años Cercando el camino Fue muy buena estrella Un nombre de cautela Por nombre Miguelito Mi banco de herencia Nunca pasó hambre Tampoco pobreza Nací a sus padres Todo buena escuela Nadó con honores Inteligente el joven Y se le hizo fácil Entrarle a la quema Se fue relacionando Confianza fue ganando Ir hacia sus huevos Hizo buena feria Carro, lujos y dinero Una fiesta, un cotorreo Aquí no siempre estamos No nos andamos con peros No pierdo la cordura Que retumbe la tuba Y don Julio 70 Para empezar la cura Para desestresarse En su canal se divierte La brisa de la playa Para refrescar su mente No navega problemas Muy familiar su ambiente Y chaval es humilde Muy fino con la gente Muchos están al tiro Y aunque no se ha ofrecido No nos vemos una pieza Ya que maten caliente Carro, lujos y dinero Una fiesta, un cotorreo Aquí no siempre estamos No nos andamos con peros No pierdo la cordura Que retumbe la tuba Y don Julio 70 Para empezar la cura Fino, siempre ando tranquilo En mis deportivos En mis deportivos En las calles A ocurrir Los caballos Se me agrado Mis amigos Los estimo Saben que siempre Estamos al mil Claro Y ando trabajando Si me ven tomando Es que me quiero divertir ¿Qué rollo, compas? ¿Apostamos yo con una carrera ¿Aquí? Nos echamos, viejo Pero que no se me dio aquí ¿Qué será bueno apostar? Lo que traes por un lado ¿Seguro? Seguro Jalados, pues Jalados, viejo Y puro Jalados, viejo Jalados, viejo Toquen Un ritmo Balteado Pues mi cuaco El jasper Quiere el polvo Levantar Miren Que re chulo Lezampan Directamente De Holanda Hasta Culiacán Vino a parar Vamos Todos para el rancho En 4x4 Y X3 Nos ven llegar Tan buena Sombra Las palmas Mi familia Me acompaña No existe Nada Mejor Pa' mi Noble También Soy amigo Mi amistad La brindo Sin esperar Ni un favor En mi torsal Me encomiendo Pa' consejos Los del viejo De mi ama Siempre Su bendición Aquí no me rajo Les vengo a contar Poco de mi vida Pues no ocupan Más Decidí Ser así La verdad No me arrepiento Soy el comienzo Del fin Cuando tienes todo Siempre buscas más Este fue mi caso Y lo que fue a pasar Destruí Lo que fui Hoy me encuentro Hoy me encuentro Solo porque Todo lo perdí Grandes amistades Las que ahora no están Hasta mi familia En la espalda Me da Qué rayos Les pasó Porque cuando tenía Todo yo era El centro de atención Y más vale solo Que mal acompañado Plebe Puro Grupo Delta No busco culpables De lo que pasó Lo que más me duele Es lo falso Que son Para hablar Quedan mal Hay que ahorrarse Las palabras Y con hechos Demostrar Esos que en las pedas Fingen amistad Todos son amigos Y un bote Les da Qué caro Me salió Darme cuenta Por mí mismo Que el billete Los cambió Por hoy me despido Más no digo adiós Aunque esté perdido Pronto sale el sol Me verán Trabajar Por Culiacán De las calles Me la volveré A rifar Allá por gobierno Era un simple caballero Me gustó el dinero Y todo empezó a cambiar Las ganas de superarme Esas fueron las causantes De dejar la escuela Y ponerme a cocinar Me metí de lleno No conozco el miedo Y para qué negarlo Cocinábamos cristal Por Bataca Por Bataca y por los Mayos Ahí miraban al muchacho Andaba de arriba abajo Con ganas de progresar Nunca le ha aflojado al jale La cosa ya no es como antes Hoy andamos en la mota Y el negocio muy bien va Y una bonita criatura Pa' agarrarle la cintura Soy más cabrón Que bonito Pa' plebes enamorar Una diselona Si ando en California Y la cuatro cinco Más que lista está Él es el que él me acompaña Por acá por las montañas Con los michoacanos Hicimos buena amistad Oregón la tierra Donde está la siembra Acá con los güeros Muy buenas colas se dan Levantando la cosecha Vamos a agarrar la fiesta Pa' eso es el dinero Pa' la vida disfrutar Y va pa' que no le cuenten Del cielo no caen billetes Si te mueves por los chuecos Derecho hay que caminar Perdón por no presentarme Me pueden llamar el Árgel Soy de elegido gobierno Y mi apellido Barragán Me gusta tomar y disfrutar la vela Quizás este puede ser mi último día Ando trabajando y cuidando mi línea Para mantener a toda mi familia Atiendo a la gente con una sonrisa Así sale ayuda para una caída Aunque ser fijado no entre cosas mías Le doy más valor a las cosas sencillas Ya de cero vengo para ser sincero Procuro el respeto antes que el dinero Pero puedo darme los lucos que quiero Y ayudo a mi raza cada vez que puedo Nunca me he frenado aunque lo quieran mucho Porque tengo claro eso es por lo que lucho Soy calmado pero no tolero abuso También le he regado eso no lo discuto Muchos consideran que soy arrogante Pero no se dan el tiempo de tratarme Digan lo que digan yo sigo adelante Ante todo soy alguien perseverante Me hice de experiencia gracias a los años Así fui subiendo peldaño a peldaño Sudor, sangre y lágrimas se derramado Estar donde estoy vaya que me ha costado Valieron la pena tantos sacrificios Soy alguien distinto al de mis inicios Superarme se volvió en un gran capricho Y trabajar duro ese es mi mayor vicio Si de algo le sirve aquí les doy un consejo Luchen por sus sueños y llegarán lejos Yo sigo en lo mío pero satisfecho Porque no me falta comida y un techo Una supercol de mil novecientos once La que carga y porta el joven Además trae a su gente bien pendiente Y a la orden por los ranchos y ciudades Traen los radios pa' informarse Cuando entra los de uniforme dan reporte Y nos movemos pa' no hacer polvo con viento El equipo está bien perro Los tambores, pelotitas y violentos con los huevos Si me humillan me caliento Varias veces me la hicieron Unos ya se arrepintieron Hace tiempo no los veo Nos llevamos bien con las demás unidades Mucho apoyo de su parte Se agradece enormemente Y si se ofrece ya lo sabe Que brincamos en caliente Nomás aprieto los dientes Pobre del que se atraviese Lo arreglamos pero en breve Aterrizo y arremango Ando que no me la acabo Me pegaron un chingazo Y se mancharon con mis plebes Pero ya fueron pejados Siempre voy a recortarlos Yo soy gente de ese hombre Que la cárcel no ha pisado A ti no va a botar Servandón Crecí en el núcleo del terror También fue mi decisión Formar parte de la organización Que el mundo trae de cabeza También sé lo que se siente carecer El hambre es muy perra Pasó lo que tenía que pasar Fue más la necesidad Que los miedos a que algo saliera mal Tomás le brinque al volante Así pasó y así fue como comencé Trasladando meta Ahorita se dice que ando de suerte Porque la gente ve llegar billetes Si supieran que no duermo Pensando si el día de mañana tal vez Veré el sol de nuevo Tatoe algunas cosas en mi piel Con jugar profesional soñé Pero el sueño tan atrás no lo dejé Porque ahora les meto goles De morro hacia mandados para comer Voy hasta ahí pa'l postre De bien Después del uno sigue el dos También sé de mi posición No hago panchos tampoco soy cagazón Al amigo doy la mano Por eso es que en el pueblo justo me ven Transitando a diario Los rayos se han convertido en mi vicio En los palenques me ven muy seguido Claro que apostamos fuerte Si hay alguien que ande con ganas de ganar Acuéstele a mi gallera Váyanle a la Santa Elena Listo el producto Toma su vuelo pa' su destino Se va en el trailer Y San Judita siempre conmigo Bien coordinado Todo mi equipo Para los pletes Solo me pinto Si ocupan algo en la finiquera Estamos al tiro De California hasta Nueva York Todo controlado Aquí no hay mermas Ni pantomimas Todo está claro Muy eficientes en el trabajo A la vanguardia El compa Nazario El JM de Sonorita Nos da su mano Y de mis gustos ¿Qué les diré? Siempre ando armado Chequenlo bien La suela roja Un rol es también Para trabajar Somos muy buenos Muchos talentos No supe aguantar Los malos tiempos Hoy es momento De disfrutar Y porque así es la vida Compa Toro Ajústele a los trailer Viejo Puro grupo Delta Compa Pal rey de oros Y pal guasón Mando un fuerte abrazo Traemos la escuela Que inculcó el viejo Mi apá Nazario La sangre Félix En Benas Cargo Soy sinaloense Nacido en Cantón Una princesa Dos herederos ¿Por quién trabajo? Carguen las cajas Porque sin carga No generamos Si soy troquero Y enamorado ¿Pa' qué negarlo? Hay quienes dicen Que ando en lo malo Porque las ligas Me ven tronando No se confundan Que a mí los troques Me traen parado Y si me enfiesto La gozo bien No ocupo drogas Ni alcohol beber No soy mafioso Ni quiero ser Para trabajar Somos muy buenos Aquí hay talento Supe aguantar Los malos tiempos Hoy es momento De disfrutar Bueno, por favor Si me enfiesto La gozo bien O lo malo Lala Meơn